Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo un vídeo de presentación de una nueva sección para hablaros de 6 claves de lo que venga por delante. Bueno, como algunos de vosotros sabréis, este canal tiene ya varios años. El canal tiene varios años y el blog homónimo también tiene varios años. Os podéis pasar por allí cuando queráis, no se lo morderos por allí tampoco. Este canal nace como complemento del blog y siempre hemos querido subir vídeo reseñas al canal, pero al final nunca he terminado cuajando. Yo en concreto no termino de sentirme cómoda con los formatos que he probado hasta ahora, que no son muchos, pero son suficientes como para que no me sienta cómoda. He grabado algunas más de las que he subido y no he visto florecer, no he visto nada interesante realmente en ellos como para terminar publicándolos. Yo no termino de sentirme cómoda con los formatos que hasta ahora he probado. Así que se me ha ocurrido este nuevo formato, no es precisamente nuevo, estoy seguro de que alguien habrá desarrollado algo parecido por ahí, pero yo he querido ponerle este nombre, yo he querido darle esta estructura y ha quedado 6 claves de puntos suspensivos y el libro en cuestión. Lo que quiero es tratar de forma superficial, de forma escueta, de forma rápida y sencilla los libros en cuestión, dándoos 6 pistas, 6 pequeños detalles que os ayuden a saber si el libro llama o no llama a vuestra atención y luego ya si realmente queréis saber más, vais a la reseña que estará disponible seguramente en el blog y aún dais un poco más en el contenido que pueda tener el libro. Bueno, mi intención, mi buena intención, porque normalmente la falta de tiempo traiciona mucho mis intenciones, mi intención es que esta sea una sección semanal, que cada domingo encontréis en el canal un nuevo vídeo, pues sobre algún libro que haya leído recientemente y que bueno, así os descubráis un poquito más. El domingo, pues porque yo creo que el domingo es el momento idóneo para elegir la lectura que vas a empezar a lo largo de la semana, que es lo que hago yo, planear todo lo que pueda el domingo. ¿Por qué? Porque sí, porque es que los domingos es cuando tengo tiempo de hacer todas esas cosas. Y si tengo tiempo otro día, lo hago otro día, pero si no, pues lo hago domingo. ¿Qué os apetece pasaros por aquí los domingos y ver la sección? Yo encantadísima, la verdad es que espero que lo hagáis, que os guste y que luego pues si queréis que os comente algo más, pues que me lo pidáis. Muchísimas gracias a todos los que habéis visto este vídeo hasta el final y habéis escuchado esta presentación de una sección. Espero que os guste y que me digáis lo que os gusta y lo que no. Espero vuestros comentarios y espero vuestros consejos sobre ella. Intentaré subir los primeros vídeos a lo largo de la próxima semana para que los veáis, veáis el formato que le he puesto y que me contéis, que me vayáis contando qué os parece, qué correcciones haríais, qué os gusta más, qué os gusta menos, lo que se os ocurra. ¿Vale? Y espero leerlo todo abajo en los comentarios, que me vayáis diciendo. Y nada, ya está, ya os dejo en paz. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo.